Eliminado, a pie, a pie Joder tío, de verdad Vienen reventados del otro día, tienen otro partido en miércoles Lo voy a 13-14% y pa' que estés perdido Tranquilo Edu, así matas más Nada, bueno, me tocó a mí la partida en la guerra Te dan menos los demás Es que no baja, bro, siempre se cae Puede ser Goku, bro No, no puedo coger las armas Ah, que tengo gente aquí Gracias, compi Ah, hay dos Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el lugar Si Están por aquí y no pueden caer Bájense No hay más jugada Si A ver tío, uno aquí al frente A ver tío Así es Joder tío, de verdad Que arma tío Sale aquí en el carro Que tiene aquí Ok, está empezando Está aquí, está aquí Para acá adelante Tiene otro bombero río Ahí lo veo Y yo aéreo que tengo Crackeado Voy, voy, voy Tengo que parar un momento tío Vale, vale Pues tienes para comprar previsiones El trabajo no nos vale de nada Pero cuando sirve No hacemos mucho tío Está muerto de bombero No, se fue Se fue en camión Está ahí, está ahí Hay uno Una bala, una bala Una bala Una bala Una bala Una bala Una bala ¿Dónde? ¿Qué tengo aquí, bro? ¡Joder, tío! No me lo creo, tío. Detrás de... Detrás de la compra, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ya tengo balas, ya tengo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sale ese. Joder. No tengo tiros, está cubierto. Ha batido la Mara, Ledo, a la que te disparaba. Vale. No lo puedo... Queda el del que sabe de mapa, que es un payaso que se le va a volar. ¿Cá hay otro? Está cayendo un poco. Está roto, lo roto, lo roto. El que ha caído está roto. No está muerto ya. Ah, no, el que ha caído de verdad. Pues queda el abatido todavía. Una Mara. Está por fuera, está por fuera la Mara. Volvió a entrar. Vale, vale. ¡No! ¡Y yo no! ¡Una Mara! ¡Una Mara! ¡Una Mara! ¡Una Mara! ¡Joder, no! ¡Baja, Dano! ¡No! ¡No, yo no! ¡Tengo máscaras! ¡Ah! ¿Está cayendo? ¡Le he fallado! ¡Le he fallado! ¡Le he fallado! ¡Revíete, Nach! Sí, sí, ya. ¡No, dale, lo que fallé! Hay uno aquí abajo. creo que tiene armas dano cuidado con este hay uno allá al frente un tiro en el camión esta en el loot, donde era el loot? Aquí hay una PKM y una FFAR No puedo caer para allá, estoy aquí caído ya Ah, vale Estoy aquí caído ya Espérate a ver si... Estoy en el banco, estoy marcando Vale, vale, bueno, bueno Me están disparando ya, ya me han visto de loco Vamos, vamos para banco Y luego cortamos los de abajo Estoy yendo a banco Van a por, danos Ya, vamos, está aquí a uno Lo subimos Oh, marco, intento marcar Ah, tía, yo marqué Y otro lo tiran por mi Este está marcado Este va otro, este va otro Por abajo, por abajo Me viene uno por mi, eh Si, por uno Habitido uno banco arriba No, 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 no No, 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 no Batido Te la tiran las mismas Te la tiran las mismas Te la tiran las mismas Voy bajando la escalera Vale, voy por ti danos Voy por ti, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Habití matado el de fuera Que casi me ha batido Si, ya lo maté, ya lo maté Si, lo he marqué Lo he marqué Voy por ese, voy por ese Los tenías tenedos? Si, si Lo he matado Si, lo he, lo he marqué No, me maté. Hay dos arriba. Vale, muerto. Y un montón de ruedas. Y el de azul está vivo todavía. ¿Amería otra vez? ¿Amería otra izquierda? Márcamelo. No puedo pinguear, tío. Vale, está bien en el medio. Y... No, mejor. Me quedo sin bala justo. LOL, 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 LOL. ¿Cómo se nota el lag? ¿Cómo se nota el lag? No. Cuidado, ledo. Toma la MAC. Que le tengas algo. ¿Puedo marcar uno? Está una bala. El otro tiene que estar subiendo ya. No, está el frente. No, está el frente. No, está el frente. No, está el frente. Está justo donde estás tú, lejos. Está justo donde estás tú, lejos. Abatido. Hay otro en las naves. En las naves, güey. Con el nipe. Lo veo, lo veo. Blanco. Laqueado. Nada, me ha disparado otro timbro. Los de arriba, que ya han bajado, tío. Joder, no tiene placa. Nacho, yo tengo dos placas. Si quieres, me suicido y te las doy. No, no, si te doy. Tengo caja, tengo caja de chapas. He matado al de arriba. Buenísimo. Mira, está en el camión. Mira, uno en el camión. Me están apuntando a los de aquí abajo, tío. Hay una mina aquí. Hay una mina aquí abajo. Joder, qué pesado el del sniper de abajo, tío. Otra mina, bro. Cuántas minas había. Otra mina por ahí. Está plagado de minas este. El camión a un tiro. Eh, mierda, mal algo. Hay que matar los de abajo, bro. De la piedra. Y luego matamos a los también. Matió uno. El otro. Quedamos un team de... Cuidado el rifle. Si, si, si. Por ahí. Roto. Tuneado. Eso es lo que yo iba a hacer, Nacho. Me iba a tirar el heli. Joder. Joder. Sí. Qué son. Ya. Me leíste la mente, Nacho. Estaba ahí. Yo estaba diciendo, joder, allí no tienen una mina o recuadra o algo. Bro, lo del camión tenían como 800 millones por aquí. ¡Suscríbete al canal!